Hay una colisión y una quemadura en una parte del hombro. Es una simulación, pero es un caso completamente real que nos lo hemos encontrado los agentes forestales con demasiada frecuencia en nuestros campos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Aquí tenemos un cadáver de una águila culebrera. Es una de las grandes águilas que tenemos en la Comunidad de Madrid. Este cadáver ha aparecido al pie de un poste eléctrico y estamos viendo la causa de la muerte. Si es una posible destrucción, una colisión... Esto se parece muchísimo a la escena de cualquier crimen. Esta es la escena de un posible crimen. Aquí se ha cometido un posible delito ambiental. Entonces los agentes forestales, como policía judicial, tenemos que hacer las actuaciones necesarias para tomar la prueba del posible delito e investigarlo, claro. Estamos realizando una palpación para ver si además de esa quemadura hubiera algún tipo de fractura que nos pudiera indicar alguna colisión. Ernesto es uno de los profesores del curso junto con César y está explicando las diferencias entre una colisión y electrocución y los restos que dejan en el cadáver. Estamos ante una electrocución porque ha aparecido al pie del poste. Hemos encontrado que hay restos de quemadura y que no hay una colisión. ¿Podrías indicarnos qué cuadro postural tiene este animal? Está en posición agónica con las plumas de la cola hacia arriba. Por lo tanto nos indica que ha tenido una postura, que ha habido un sufrimiento en la muerte. Miguel, estamos ante otro posible delito. Sí, aquí tenemos un cadáver de un ejemplar de Milano Real que por el cuadro postural y la cercanía del arroyo parece que ha sido envenenado. Lo que es la patrulla que se dirige a la escena del delito, como hemos visto antes, pues tiene que tener un maletín de toma de muestra muy completo para poder hacer el levantamiento del cadáver. No puede haber ninguna alteración. Todo levantado con el acta de toma de muestras cadena de custodia. Se lleva al centro de recuperación. La principal causa de mortalidad no natural de aves en Madrid y en España son precisamente las electrocuciones. Para evitar esto, ¿qué se debe hacer? ¿Soterrar los postes eléctricos? En el Soterrae lo mejor, sin duda, pero lo más práctico, lo más operativo es aislar los conductores. Y además de que se mueran las aves, ¿qué otro riesgo se puede haber? Pues en verano aquí se puede producir un incendio forestal si una ave se electrocuta y caen llamas. Y en el caso de que encontremos, por ejemplo, un pájaro electrocutado, ¿qué tenemos que hacer? Lo que no tenemos que hacer es tocarlo. Y lo que sí que tenemos que hacer es llamar a los agentes forestales a través del 112.